Pero bueno, tenemos más información que compartir con usted. Un incendio consumió varios puestos de venta en el mercado Los Ángeles de la colonia Guayacán de Soiapango. Afortunadamente la labor de los bomberos impidió que este se propagara. Mi mami hace como 25 años, toda su vida con eso nos crió. Lamentable, pues, gracias a Dios no hay pérdidas humanas ni nada. Gracias a Dios fue en la noche, no estaba mi mami ahí. Durante más de 25 años, una humilde mujer de Soiapango logró sacar adelante a su familia gracias a la venta de tortillas. Su venta estaba ubicada en los comercios de las afueras del mercado Los Ángeles de la colonia Guayacán. Pero la madrugada de este miércoles, el trabajo de una vida fue consumido por un incendio. A nosotros nos avisaron nada más que se estaba quemando. La verdad no sabemos cómo comenzó. No sé si fue cortocircuito o fue que agarró fuego la leña. No sé, la verdad. De acuerdo con el cuerpo de bomberos, este siniestro pudo ocasionarse por un cortocircuito o por una brasa que quedó prendida al interior de uno de los puestos. En total, fueron cuatro los establecimientos consumidos por el incendio y se necesitó el trabajo arduo de vecinos y bomberos para apagar las llamas. Aparentemente por la lluvia sí se pudo haber generado porque ahí están tirados los cables en el suelo y eso es lo que se presume ahí. Las pérdidas ascienden a más de 2 mil dólares, de acuerdo con los comerciantes. Por su parte, los bomberos recomiendan verificar las conexiones eléctricas para evitar este tipo de tragedias. Mientras, para las familias afectadas, solo les queda... A comenzar de nuevo. Sí, esto se puede reponer. Con imágenes de José Delgado, este es un reporte de Víctor Mingiva. ¡Gracias!